Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 213, la sabiduría. Mientras crecía una familia afectada por el alcoholismo, recorté un artículo de una revista que sugería que el uso correcto de la mente lleva a la sabiduría y que el uso incorrecto de la mente lleva a la locura. Poco sabía entonces que llegaría a aplicar un programa que tiene por núcleo el uso correcto tanto de la mente como del corazón. Hoy el programa me proporciona la orientación espiritual que anhelo. He aprendido que todo en mi recuperación comienza y termina en mí. He descubierto que el poder de mi propia mente y de mi corazón pueden ayudarme a hacerme daño, pero que la decisión es mía. La manera más noble de usar mi mente y mi corazón es concentrándome en mi poder superior mediante la oración y la meditación, solicitando solamente conocer su voluntad hacia mí y las fuerzas para cumplirla. En el estudio del tercer paso aprendí qué voluntad se refiere a nuestros pensamientos y sentimientos y qué vida se refiere a nuestras acciones. Cuando oro basándome en el paso once, pido saber qué pensamiento y sentimientos desea Dios que experimente y oro para recibir el poder de ponerlos en práctica. Es reconfortante saber lo sencillo que me resulta entender el paso once. Reafirmo que Dios es un poder superior a mí misma, que tiene pensamiento y sentimientos muy distintos a los míos. Esto me permite dejar de lado mis pensamientos y aprovechar el tiempo para concentrarme en sus pensamientos y en cómo Él desea expresarlos a través de mí. De esta manera puedo ubicarme mi mente y mi corazón en el camino correcto. Pensamiento del día ¿Se concentra mi mente con el corazón en la recuperación o permanecen en lugares que me hacen menos bien? Solo Dios sabe qué es lo que necesito. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿En dónde aprendemos el verdadero significado de lo que es la sabiduría? En los grupos de familia de Lanón, practicando y aplicando estos bellos principios del programa. Como me lo da saber el paso doce, con la ayuda de mi poder superior, sin él no será posible. ¿Cómo podemos definir el verdadero significado de lo que realmente es la sabiduría? Un conocimiento amplio que previene de mi poder superior a lo que le llamamos sabiduría espiritual. Su sentido común es la capacidad de poder enfrentar las dificultades y problemas que trae el diario vivir. ¿Y qué es lo que me enseña la página 141 del libro Esperanza para Hoy con lo relacionado al tema de la sabiduría? La serenidad no es el fin del dolor, es mi capacidad de florecer en paz, independientemente de lo que me depare la vida. A través de que puedo adquirir la sabiduría como me lo sufiere la filosofía de Lanón. Por medio de todas las situaciones adversas que experimentamos y aún así hacemos frente a dichas situaciones a través de la gratitud. Recordemos, todo pasa por algo, o es un regalo o algo que aprender. Y si ya sabemos que la sabiduría la encontramos explícita en la oración de la serenidad, ¿cuál es la mejor sugerencia para cultivarla? Primero, hora y medita para pedirle a mi poder superior la capacidad de fomentar la sabiduría. Lee mucho, como por ejemplo, aprovechar al máximo esta hermosa literatura de Lanón. ¿De qué manera se adquiere más sabiduría con más eficacia? Entender y reconocer que la sabiduría se experimenta por medio de experiencias a través del transcurrir del tiempo. Y aprendemos a hacerle frente con serenidad. Aprendo mucho de ellas. ¿Y cuáles son las virtudes o dones y valores que posee un ser humano con sabiduría? La cordura, el juicio, la prudencia, la sensatez. Hay otros principios que son fundamentales. Tener muy en cuenta en este tema, ¿cuáles son? El padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación. Todos los pasos. Las expectativas poco realistas. El desprendimiento emocional con amor. Los límites. Y muchas reuniones de Lanón. Hay otros valores que me ayudan mucho con este tema. ¿Cuáles son? La aceptación, la humildad, la confianza, la fe. La bondad, la generosidad. La cortesía, la solidaridad. El perdón, el respeto. El amor incondicional. La prudencia. ¿Qué lemas son bien obvios? Tener muy en cuenta en el estudio de este tema de la sabiduría. Que empiece por mí. Que empiece por mí. Escucha y aprende. Hazlo con calma. Piensa. Suelta las riendas. Suelta las riendas. Con nosotros mismos. Y con los demás. Muchas gracias.